Hola, soy Noemí Peña, preparadora vocal del coro y queremos invitarlos para este jueves 30 de noviembre a las 20 horas a nuestro concierto de cierre de año. ¡Los esperamos! Agradezco a ustedes la presencia de habernos filmado y poder proyectar esta difusión de la audición de piano del ciclo 2017 el día 30 de noviembre en la Sala Fernández Reo. Muchísimas gracias por estar y por darnos esta posibilidad de poder proyectar este concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!